Hola amigos, bienvenidos al Charro Político. Yo soy Junca Azulano y el día de hoy agarte con la información que te voy a platicar. Y es que nuevamente sale la esposa de Juan Collado Yaridira Carrillo, nuevamente actriz de Televisa, a despotricar en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde asegura que su esposo se está muriendo en la cárcel y todo esto es culpa del presidente y de Santiago Nieto. Y si algo le llega a pasar porque el señor ya tiene pulmón, digo, ya tiene manchas en los pulmones, responsabiliza de todo al gobierno de México, a tal grado que piensa demandar y si se le petatea en la cárcel, pues va a pedir que el gobierno le regrese su dinero. Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Y pues bien, mis queridos charritos, arrancamos con la información del día de hoy. Pero antes de iniciar, porque todo se está poniendo color de hormiga, les quiero perjudicar que está nuevamente con nosotros nuestra amiga Caro de la Unidad de Investigaciones de Patria 24-7. ¿Cómo estás, amiga? Es un honor tenerte aquí en el Charro Político. Muchas gracias, Juncal, por nuevamente esta invitación tan grande, tan poderosa. Vamos a hablar el día de hoy de esta mujer, de su esposo, de todas las cosas que tienen detrás de ellos y las burlas que siguen haciendo. Y tienes totalmente la razón. Y es que la señora de Yadira Carrillo, actora nuevamente de Televisa, no le bastó. Hace una semana, como lo presenté en el Charro Político, que salió a decir que iba a tener que trabajar, que iba a tener que vender nuevamente sus servicios en Televisa, digo, eso me da miedo, pero así lo dijo la señora, que porque no tenía dinero y todo esto era una persecución política por parte del gobierno de López Obrador. Pues bien, esta señora nuevamente salió a despotricar el día de hoy y salió a decir que su esposo está muy, pero muy mal de salud, que ya le salieron unas manchas en los pulmones que ella puede ver, o sea, desde ahí, ¿cómo que ella puede ver las manchas en los pulmones? Dice que está muy mal de salud, que ella cree que ya es en cuestión de días para que se le peta a ti y que si esto llega a pasar, va a ser responsable al gobierno de López Obrador y que se prepare para la denuncia que va a interponer. O sea, todo eso, todavía que el señor es un ratero cínico defendiendo a la mafia del poder, ahora resulta que quieren que el gobierno les dé dinero porque el señor está enfermo. ¡Ah, caray! Pues de qué privilegios gozan. Y lo más chistoso, claro, resulta que diario, diario se enferman y quieren que lo manden a un hospital cuando están tras las rejas. Digo, no es la primera vez, recordaremos como el Baester también, que estaba enferma, que se sentía mal y tuvo que pasar, pues, prisión dentro, bueno, en su departamento. Entonces, vemos que diario, esta es la escapada, ¿no? ¡Ay, me siento mal del corazón, me duele el pulmón! Pero a ver, ¿cómo no les dolía el pulmón cuando andaban ahí lavándole el dinero a Peña o a Salinas? Digo, desde ahí, no nos quieran venir a ver la cara. Pero vamos desglosando la información y dice así, la estamos viendo en pantalla, y dice así, Tan es así que la señora asegura que son cuestión de días, semanas o un mes que le quedan al esposo. Y yo, la verdad, cuando vi que lo detuvieron y andaba tomándose sus copitas con Romero de Shams, pues, así que tú digas, muy enfermo, que digas, la verdad, ¿no? Digo, quien esté enfermo no anda ahí en los restaurantes que la copita, que el teclita. Entonces, no nos quieran venir a ver la cara y no quieran hacer responsables al gobierno para que luego les paguemos dinero. Y dice así, Yadira Carrillo no deja solo a su esposo Juan Cullado, quien fue recluido en el reclusorio norte de la Ciudad de México para ser señalado por presunto vínculo con el crimen organizado. Hace una semana, la actriz de telenovelas dijo que su marido estaba delicado de salud. Debido a la diabetes, ahora reveló que los doctores le diagnosticaron un problema en sus pulmones, el cual explicará en los próximos días. Están, bueno, aquí dice, Están viendo ese asunto porque le encontraron en sus pulmones unas manchas. Ya les mandaremos un escrito para explicar exactamente qué es lo que tiene. Repito, diario les sale algo, diario les aparece algo cuando están tras las rejas. Cómo no se sentían mal cuando andaban haciendo cosas en contra de la ley. Así como tienen los pantalones caros para andar robando, para andarle viendo la cara a los mexicanos, pues así deberían de tener los pantalones estos señores para el momento en que los agarren afronten las consecuencias. La realidad es que él pensaba que Peña Nieto iba a dar la cara por ellos y no es así. A tal grado que la esposa salió a decir hace unas semanas que iba a tener que regresar a Televisa porque le congelaron las cuentas, ya iba más de un mes y pues tú sabes, ¿no? La renta, los pagos, las uñas, el pedicure, la pestaña y pues cómo se las iba a pagar. Razón por la cual no le quedaba de otra que volver a vender sus servicios a Televisa. Que ya, miren, esas cosas no me quiero meter, cada quien vende lo que quiere. Pero a mí lo que me molesta es esto, que la señora se haga la víctima, salga del reclusorio llorando como Magdalena, queriendo hacer víctima a su esposa, queriendo engañar a la gente y burlarse de la justicia y de verdad que no se vale. Por eso hacemos estos videos. Ahora, vamos a enseñar cómo la señora se victimiza otra vez para que vean que no. Es una exageración. Recordaremos que la semana pasada publiqué este video donde anuncia que se iba a poner a trabajar. Vamos a ver el video. Ahora estoy preocupada porque se le subió la sopa. Tuvo una parálisis en la cara, se le cayó la boca, el ojito. Preocupada. Así se encuentra Yanira Carrillo por la salud de su esposo. Ven a la boca. Pues bien, amigos, ese fue el fragmento que la semana pasada les mostramos en el charro político. Y ahora te quiero mostrar que nuevamente la señora sale a hablar y repito, alguien que realmente está preocupada pues no utiliza ese tipo de shows pues para ganar rating, para agarrar popularidad. Entonces vemos cómo siguen siendo las mismas personas de siempre. diario queriendo dar de qué hablar. Ahora te voy a presentar el siguiente video donde la señora asegura que inclusive ella vio ya las manchas en los pulmones de su marido, está muy preocupada, no sabe dónde va a parar todo esto y responsabiliza de todo al gobierno de López Obrador. Vamos a ver el video. Solamente quiero decirles a todos muy buenos días, qué mala carita traigo ¿verdad? Pero créanme que no está fácil. ¿Y qué dicen los médicos acerca de la salud de tu esposa? Están justamente viendo ya ese asunto, ya lo están viendo porque sí le encontraron en sus pulmones unas manchas, pero ya les daremos un escrito en el que se explicará exactamente qué tiene y qué se le va a hacer. Los tengo que dejar y voy a ver a mi esposa. Muchas gracias. Al día siguiente volvimos a hablar con Yadira a la entrada del penal, aunque esta vez presentaba un mejor aspecto que las últimas ocasiones. Con respecto a los hijos de Leti ¿han podido venir a ver a Juan? No tengo la menor idea. Yo no los he visto aquí. Pues bien amigos, ese fue un pequeño fragmento y miren, vamos repitiendo esta situación. La señora dice que no tiene dinero pero llega en carrazos, trae chofer, entonces a mí que no me venga con que no hay dinero y que el marido está enfermo. Aquí dice que Juan Collado pues está muy mal de salud, está muy preocupada por él. Entonces vemos siempre la misma faramalla de diario. Y nuevamente, lo repito, esto nada más lo hacen por vender. A ver, si realmente no quieres hablar al respecto, si estás muy dolida por lo que le está pasando a tu esposo, ¿tú crees que te paras a hablar con los medios? O sea, claro que no. Lo único que quieren hacer es vender, hacerlo la víctima para que todos piensen que López Obrador, Santiago Nieto, del nuevo gobierno, son unos malos que tienen a un pobre enfermo en una cárcel que sin deberla ni temerla. Pero señores, esto es totalmente falso. Y dice, encontraron manchas en pulmones de Juan Collado. Dice, Yadira Carrillo, entonces, pues yo no sé por qué hacen ese tipo de acciones, quieren que se lo lleven a un hospital, luego a su casa y que tenga prisión domiciliaria y no se vale, digo, eso no se vale. Como a uno, yo hemos visto y cuando me han llevado a mí en la universidad porque pues yo estudio derecho a los reclusorios, hay personas enfermas y las llevan a los hospitales civiles de aquí que tenemos en Guadalajara y realmente no es como que los atiendan por las espumas. Entonces, creo que no entiendo por qué ese señor tendría que tener algún trato. Si está enfermo, pues que lo revisen, que lo chequen como cualquier otra persona que comete un delito, pero de eso a que lo lleven a su casa con enfermera particular en la comodidad de su cama, pues no, ¿de qué se trata? No se trata de premiar, sino se trata de realmente pues generar o quitar esa mancha de impunidad que han venido realizando estas personas. Pues bien, con esto concluimos el video, amiga, deja en los comentarios tú qué opinas al respecto. Pues definitivamente es una burla para nosotros. Si creen que nosotros le vamos a tener lástima a este señor que hizo todo lo que hizo sin pensar en los mexicanos, pues están muy mal. Nosotros no vamos a tener compasión y afortunadamente el presidente López Obrador no es ningún tonto y no va a caer en este tipo de provocaciones y burlas. Totalmente de acuerdo, creo que no se vale y vemos que esto lo que quieren hacer es un reality show para vender más y lo mismo para que los medios como estos de Televisa y estos que se dedican a la farándula hagan ver a López Obrador como un malo por tener a un pobre enfermo con unas manchas en los pulmones en prisión. Que la verdad si a mí me preguntan yo no le creo absolutamente nada porque no se veía mal cuando estaba con Carlos Romero de Shams. Quien está enfermo señores se queda en su casa teniendo cuidados, no paseándose como la reina de la primavera de restaurante en restaurante echándose sus copitas. Entonces, desde ahí las cosas no cuadran. Pues bien, con esto concluimos el video. Déjanos en los comentarios qué opinas al respecto. Juan Collado quiere salir de la cárcel. Si no es por las buenas será por las malas. Ya vimos que Peña Nieto lo dejó solo razón por la cual pues ya diré ya tiene que empezar a trabajar pero repito yo la veo con chofer la veo en camionetones entonces no creo que la señora se esté muriendo de hambre y en segunda porque pues quieren utilizar esta acción para poder salir de prisión llevárselo al hospital y después de ahí llevárselo a su casa y decir que va a cumplir la prisión desde su hogar. Entonces no se vale y no lo podemos permitir que no se burlen de los mexicanos. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!